El cierre temporal de las instalaciones del Complejo Deportivo y Parque Eduardo Guirola Duque, conocido como el Café Talón. Los visitantes del Parque Recreativo no podrán usar las instalaciones del Café Talón durante cinco días. El ediltecleño destacó la necesidad de realizar mejoras en la infraestructura e innovar en los espacios para brindar calidad a los usuarios. Del 22 de noviembre al 26 de noviembre, ambas fechas inclusive. A la renovación del Parque Canino, al inicio de la obra gris para la construcción del Centro de Innovación y Tecnología, que incluye el primer Fab Lab público de Centroamérica. Todo ese plan de modernización costará cerca de 250 mil dólares. Beneficiará a más de 87 mil 500 personas. 10 mil dólares que están poniendo los scouts y todo lo demás lo está poniendo el Patronato de Paso de Familia y la Alcaldía de Santa Tecla, así como también las horas hombres del trabajo de los voluntarios. Cuando tú lo sumas, supera el cuarto de millón de dólares esta inversión. Un dato que dejó claro el alcalde Roberto Davison es que luego de las remodelaciones, la entrada al Parque Deportivo seguirá siendo gratuita. Jamás se va a cobrar. Por supuesto que hay cosas que tienen un costo. Por ejemplo, el alquiler de las canchas de grama artificial, porque tiene un mantenimiento especial. El alquiler de canchas en horas nocturnas, porque se consume energía eléctrica. No descartó que en un futuro se pretende ampliar la capacidad del anfiteatro, la iluminación de canchas e instalar cámaras de videovigilancia. Mientras tanto, el cuerpo de agentes municipales brindan seguridad a los visitantes. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña.